¡Buenos días! ¡Comenzamos aquí con el espectáculo odioso de Diez Hurtado! ¿Tú qué quieres? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estás? ¡Buenos días! Siempre, por favor. Siempre, bueno. ¿Cómo estás, muchachos? ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Tú qué tal? Me veo bien, traigo. Disfrutando del sol, hoy día salió un sol maravilloso. Sempranito, seis de la mañana ya. Sí, hacemos un match, ¿verdad? Mira, y sin hablarnos, increíble. Sí, sí, sí. Estamos conectados. Una semana. No hemos hablado y mira, estamos coordinados. ¿Con qué empezamos, Jimena? Vamos a iniciar porque Gida Eslava y Bania han estado como que en trifulca ahí en la segunda. No, la Bania la han mandado a las tribunas, o sea, la pobre Gida. Me ha sorprendido Bania, ¿no? A mí me decía que yo pensaba que Bania era más suavecita, pero... No, no. Estaba hablando con Jimena justo que, de hecho, Bania siempre cuando llega a estos de raíz... ...y me entrego a todo, así que ella nunca se quedaba callada, pero no encontraba con Gida Eslava, ¿no? Gida, de hecho, estaba esperando... ¿Tú sabes que Gida tiene bastante tiempo en reality? La tiene acá, en la punta de la lengua. No se queda callada por nadie tampoco, así que vamos a ver. Vamos a verla. Piladita la Bania, ¿eh? Yo me había olvidado de cómo era Gida en reality, ¿eh? Porque yo le he gozado cuando estaba en reality y ella era con todo o nada. No, ella la conoce. Claro, ella no se queda callada nunca, definitivamente. Y, por cierto, está muy guapa Gida. Un saludo. Sí, no, la verdad. La he visto también en redes, pero ahora que la veo en competencia, digamos... No, Bania también es más guapa. No, obvio, Bania también es guapa, pero Bania... Perdón, Gida está muy guapa porque le ha sentado muy bien a soltería. Ahora estaba con novio. Está con novio. Era un fotógrafo, creo, me parece. Era un fotógrafo. Pero solterita todavía. Bueno, solterita, digamos, no casada. ¡Eh! Está ahí es la vida. Está ahí es la vida. Bueno, ahora sí vamos con Michelle Zoyfer porque después de su lesión... Se golpeó la rodilla horrible, la pobre. Sí, sí, sí. La vi como inhabilitada también, ¿no? De hecho, ¿cómo se sentirá, no? Está haciendo terapia. Sí, está haciendo terapia para la recuperación y poder competir en estas nuevas competencias. ¿Lo cuenta su seguido? Vamos a ver qué hay. Vamos a verlo. Es horrible. No, pero en verdad, pensando bien y viendo las imágenes de Michelle, yo me acuerdo que también, bueno, Paloma se ha retirado el reality y precisamente la lesión es fuerte. Claro, lo de Paloma fue una rotura de meniscos. Obvio, más leve que lo anterior, pero igual está inhabilitada, digamos, y no puede competir. Y Michelle también está ahorita en la... Y Onelia también, o sea, imagínate, ya son tres bajas importantes, son las más competitivas. Totalmente. ¿Cómo será la competencia ahora? Ahora, quiero ver, quiero ver eso. A ver, vimos competencia también con Melisa Loza y Rosángel. Es que no se sueltan, están en un pie de guerra, pero increíble ellas. Pero Rosángel no suelta a Melisa, que es otra cosa. Exactamente, Rosángel sabe muy bien su negocio y ella lanza, 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 no tiene ningún problema. Y con la edad se mete y se mete. Claro, en hablar acerca de su edad, de que es mayor y todo el tema de que ella es menor, que se respete. Pero tampoco es tan menor, Rosángel, ¿ah? Van por ahí. Por ahí, en 30 y... 5 añitos, porque mira. Y 34. Melisa lo ha dicho en la nota, tiene 41 años. Rosángel tiene 35 años, entonces 6 añitos, no es una década. Una década son 10 años. Los 40 y tantos como está Melisa. Claro, mira, yo estoy acabado, mira, yo tengo 25 años y estoy acabado. O sea, no hay mucha diferencia, digamos, físicamente. Se ven igual, en realidad. Deportistas, guapos también. Y bueno, de hecho, estamos conociendo un lado desconocido de Melisa, ¿no? Porque Melisa normalmente no sea polémica y esta vez... Y ahora sí ha contestado. Con todo. Yo quiero ver este enfrentamiento, ¿ah? Vamos.